Y como estamos en primavera y este es color tendencia este año, pues te traigo un tour por todas mis plantitas de color morado. Y por aquí tenemos la hermosa Tradescantia Pálida Purple con su intenso morado super hermoso. Esta belleza que te estoy mostrando se llama Torenia, tiene un color púrpura espectacular, acompañado también con lila en la misma florcita, su estambres en el centro amarillo como puedes ver es toda una belleza. Pues a su ladito una hermanita de Torenia, aquí hay dos tipos juntos, como puedes ver tienen dos colores diferentes. Por aquí te muestro mi hermosa Tradescantia Sebrina, que está super hermosa. Me encanta la combinación que tienen estas hojas en la parte superior y en la parte inferior es completamente morada. Es bellísima y por aquí arriba te voy a estar mostrando mi video Variedades de Tradescantia para que lo veas cuando desees. Y la próxima planta morada que te traigo es esta hermosa Clero Dendrum. Esta planta tiene sus hojas completamente moradas en la parte inferior y verde en la parte de arriba. Pues te comento que esta planta hace una hermosa floración en color blanco. Ahora te muestro mi hermoso capricho en color morado o alegría de la casa. La próxima plantita por aquí, aunque no es morada, te la traje también porque florece color lila. Como puedes ver su florcita morada es bellísima. Sus hojas tienen forma de lechuga. Les encantan las babosas, por eso una se la estaba comiendo por acá. Y esta belleza que te muestro por aquí, que es completamente morada, es mi hermosa Emigrafis Alternata. Si deseas conocer más sobre esta planta, todo sobre ella, pues por aquí arriba en las tarjetas te voy a estar poniendo el video de cuidados de Emigrafis Alternata para que pases a verlo. Como puedes ver sus hojas son corrugadas, a esta planta le gusta mucho que la humedifiques para así mantener sus hojitas hidratadas y evitar quemaduras. Hace una hermosa y pequeña floración en color blanco, súper disminuta. Por aquí te muestro la hermosa Tradescantia Maguei morado, es súper linda, toma una tonalidad color lila cuando está en la sombra. Esta por aquí está en la sombra, se ve súper linda, me encanta. La Tradescantia no deja de sorprenderme, te cuento que vive hasta como planta parásita. Por aquí te muestro esta otra hermosa Tradescantia, color lila, esta es preciosísima. Es la Fluminensis tricolor, es apenas un pequeño higuito, lo estoy cuidando bastante, así que espero más adelante poder mostrártela, ya que estoy preparando una colección de Tradescantias. Por aquí te muestro mi hermosa Oxalis triangularis, esta plantita tiene la particularidad que aparte de ser morada con varias tonalidades, también su flor es color lila, es que es bellísima. Pues aquí también debía mostrar esta hermosa Falenoxis en blanco y morado. Ve comentándome cuál ha sido tu favorita hasta el momento. Y por aquí te muestro mi hermosa Bugambilia, o también conocida comúnmente como Trinitaria, pues esta belleza en color lila ya está comenzando a florecer. Estas Tradescantias sí que están a pleno sol, hermosos cubresuelos. Y este hermoso coleo color morado es mi favorito de los coleos, obviamente por estas tonalidades que tiene de varios morado dentro de sus hojas, es precioso y hasta sus tallitos son de color morado. Por aquí arriba te estaré mostrando en las tarjetas mi video, cuidados de los coleos, por si gustas pasar a verlo al final del video. Te invito cordialmente a suscribirte. Recuerda regalame tu like si te ha gustado, además comparte con todas tus amistades para que así les regales un momentito de alegría a tus seres queridos. Para aquí te muestro mi hermoso Diantus, este es blanco con su centro lila, es una florcita súper bonita, como puedes ver con ese centro lila, bueno pues por eso debo agregarlo a esta lista. Te muestro esta hermosa travescantia cebrina que tengo por acá en la marquesina, súper hermosa, con su tonalidad morada. Esta plantita es herbácea y perenne, es de fácil propagación y podemos disfrutar de ella tanto en la terraza. ¡Suscríbete al canal!